Vamos a hablar de una niña que hizo historia, estamos hablando de Maya Macías, que juega en las formativas, digamos, en el fútbol infantil del Club Nacional de Fútbol, lo cual me hace muy feliz. ¡Ay! ¡Escena la boca! Y además ayer le fue muy bien porque ganó Francesa Lorenzo, sigue adelante la Copa Sudamericana, así que ¿quién nos quita? Lo va a hablar. Perdóname, pero eso es de favosear. El viernes, Vale Tanco, vamos a celebrar tu día y vamos a desearles feliz cumpleaños a Peñaro del 127. Acá somos pro todos. Muy bien. Pero ahora vamos a hablar de Nacional. Y me se va, y me se va, y no sé, es la mediadora, es la mediadora. Pero ahora vamos a hablar de Nacional. Y vamos a hablar de esta niña que, bueno, ya lo adelantaba Vale, con 7 años realmente tuvo un, digamos, un gol de la historia, digamos, lo tenemos ahí en imágenes. Que jugó, fue la primera niña en jugar en Nacional en el equipo de niños, fue su primer clásico y fue primer capitana en clásicos y primer gol de una niña en un clásico, todo eso. Ah. Y gracias a su gol, lograron ganar de atrás en los descuentos. Qué lindo. Un desastre. Un desastre. Un desastre, un desastre. Suerte que no viene la niña acá. Miren, está ahí con el brazalete de capitana. Que además les digo, utiliza la camiseta con el número 20 porque su ídolo es el chino Recova. Ah, mirá. Que es, bueno, el 20 es su número de ramiseta. Lo habrá conocido, porque si no lo conoció, se lo tienen que llevar ya a que la visite, la salude, la aplaude. Claro. Amerita. Me ha preguntado a eso mismo. Amerita. Bueno, Sofía lo va a buscar al chino. Vamos a buscar al chino, ya que eso es el cuadro. Vamos y se lo encontramos. Un bolazo. Aunque no sabemos. Maya, ya te digo. Sí, claro, el festejo. Todos abrazándola. El papá contaba que fue muy complicado encontrar un equipo de fútbol que la dejara jugar, ¿saben? Pero si les parece, vamos a ver una nota que hizo hace un ratito Darito. Así que nos cuenta todo. Estoy como loco, ¿eh? No me llevas, no me llevas, no me llevas, no me llevas. No, no, está pasando de vivo. Mirá. No, no. Vení, vení, sentate un poco, Maya, porque me está dejando pegado ahí la cámara prendida. Te lo pido, por favor. Vamos a sentarnos con ella, vení. Chicas, ella es Maya. Les voy a hacer una crónica rápida de lo que pasó en el Clásico. Vení, sentate conmigo acá. Clásico Peñarol Nacional, primera vez que eras capitana, ¿verdad? Sí. Gol de Peñarol, arrancan perdiendo. Empata Nacional. Y quedaban dos minutos para que terminara el partido. Contame vos qué pasó. Nos cobró un tiro al libro el juez. ¿Cómo es? Lo pateamos. Un compañero la tocó. Se la pasó a otro. Me la tiraron como un centro. Yo la paré y le pegué. Y la puso adentro 2 a 1 Nacional Choque, vení. ¿Cómo estás? ¿Andás bien? Sí. Ganó un Clásico. Y no solo ganó un Clásico. Fue la primer nena en hacer un gol en un Clásico de todas las categorías, en fútbol infantil, claramente. Y se metió en la historia, directa o indirectamente. ¿Estás contenta? Sí. Contame qué te decían tus compañeros cuando hiciste el gol. En realidad nada. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando lo hiciste? Fueron a festejar conmigo. Se te tiraron encima. Sí. ¿Y los técnicos? ¿Cómo se llama el técnico? El técnico se llama Federico, pero el ayudante se llama Denis. ¿Hace cuánto jugás al fútbol vos, María? Hace de los 4 años. ¿De los 4 años? Sí. ¿Y si te digo, bueno, vamos a cambiar el fútbol y vamos a hacer ballet o...? No te digas nada más, no. No, vos querés jugar al fútbol. ¿Te gusta jugar al fútbol? Sí. ¿Y cuando seas grande querés ser futbolista profesional? Sí. ¿Sí? Sí. Sos una genia, vení, vení. Porque está el padre acá, vení, sentate acá con nosotros y ya estamos todos acá. Fabio es el papá de Maya. ¿Cómo no, maestra? Hola, ¿cómo te vas? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sentís orgullo? ¿Qué sentís cuando ves a tu hija, digo, así? Y sí, orgullo, baba, dijeron, una sábana. Es impresionante, porque como yo digo, todo cuesta el doble en este ambiente, pero todo se disfruta el doble. A nosotros todo nos costó el doble porque a veces es difícil una nena, ya desde baby fútbol, incluir, que la acepten, que la acepten los compañeros, los padres, el ambiente, pero todo a la larga después cuando pasa estas cosas se disfruta el doble, obviamente, ¿no? Y en ese camino, digo, es algo compartido, porque mamá también anda en la vuelta, andan todos en la vuelta. Mamá es la fan número uno. Mamá, mamá al principio no aceptaba eso, le costó mucho porque, claro, era como de la nena, la rubia. Porque se tuvo que quedar trabajando en almacén con mi hermano. Claro, si no estaría acá con nosotros. Sí. Y va a jugar a veces contigo y con papá a la playita o algo a... Sí, juega con nosotros. Un día en almacén jugamos un partido y nosotros le ganamos a papá. Soy mamá contra papá solo, le ganamos. Dos contra uno, pero son dos contra uno. Porque papá se quería el pro. Me dejé ganar, me dejé ganar. No, no, no digas eso. Contame. Y digo, esto le debe pasar también a toda la gente que está mirando ahora y que tiene hijos que juegan al bifúbol, al fútbol infantil. Es un sacrificio la de todos los días. Sí, es un sacrificio. Es un sacrificio la práctica, la cancha, la plata, locomoción, invierno, llueva, frío. Nosotros estuvimos practicando dos meses para jugar un partido porque llovía todos los fines de semana, no podíamos jugar. Maya el año pasado, como practicaba el Nacional y jugaba en el cuadro de bifúbol donde ella jugaba, practicaba cinco veces a la semana, tres en el cuadro de ella. O sea, todos los días ir a la práctica. Obviamente nosotros porque teníamos un negocio y podíamos cambiarnos y ir intercambiando. Sí, pero es un laburo de todos los días. Sí, sí. O sea, es un trabajo más. Es imposible, claro. Es muy difícil, es muy cansador. ¿Y cómo tomás toda la repercusión que se dio de que hiciste el gol? De que todo el mundo te llama y quieren hablar contigo. No sé. ¿Pero te divierte? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Hoy tenés práctica, por ejemplo? No. ¿No? ¿Hoy estás tranquila? Sí. Y además sí, tío, hiciste el gol. Y además estuve. Mañana tengo y el lunes. ¿Te gusta practicar o te gusta jugar y no practicar? Me gustan las dos cosas. Qué grande, me encanta. Fabio, yo te quiero felicitar. Muchas gracias. Porque claramente hay mucho trabajo tuyo en todos los logros de ella. Solamente en apoyarla. Solamente en apoyarla porque hay gente que me ha preguntado cómo hice para que ella jugara y no, no, solamente apoyarla. Y ¿sabés lo que me gustaría venir? Vamos a pararnos. Me gustaría mostrar lo que tiene atrás la remera de Maya. Vení, vamos a mostrarle a la gente lo que dice acá arriba. Porque me parece, como cierre de nota importante, no me grites, alentame. Es bravo a veces el babyfútbol. Los padres depositan muchas chances o muchas ilusiones en los niños. Así que bueno, vamos arriba. Felicitaciones también a Nacional que impulsar esto está bueno. Sí, sí. Agradecerle pila porque la verdad que obviamente que costó, pero está. Ellos la apoyan pila, le dieron terrible oportunidad y hoy en día la tratan de uno, como uno más. Así que... Me parece muy bien. Vamos a jugar ahora cortito los otros dos contra papá. Ah, vean cómo te fuiste para aquel lado. Bueno, dale. Usted no pasa nada. Chicas, yo me voy a quedar acá jugando un picadito con Maya. Que ya me puso dos caños cuando arrancamos la nota. Así que digo, espero que salga todo bien ahora. Nos vemos en un rato. Vení. La espera. Impresionante.